¡Hola chicos! ¿Qué tal? Gracias por venir a clase, aquí estamos otra vez. Y vamos a continuar con el último vídeo de ecuaciones trigonométricas que quería grabar. En este caso tenemos esta ecuación, parece muy sencillita, tangente de X igual a seno de X, pero tiene una trampa muy grande, así que estaros muy atentos. He visto muchos profesores incluso confundirse. ¿Vale? Tangente de X igual a seno de X. Como siempre ya os dije en las ecuaciones trigonométricas, por cierto, si queréis ver más vídeos buscarlo, trigonométricas, únicos, contosos. Bueno, como siempre os dije, hay que intentar que nos quede, cuando tengamos senos, cosenos, tangentes, que nos quede o todo senos, o todo cosenos, o todo tangentes, para poder hacer una ecuación normal y corriente. Entonces si tengo la tangente, tengo el seno, no es lo mismo, tengo que conseguir que sea igual. ¿Qué hago? Pues lo que voy a hacer, por ejemplo, es utilizar que la tangente es el seno de X partiendo el coseno de X. Esto es teoría y hay que sabérselo. ¿Vale? Así que sustituimos. Seno de X partiendo el coseno de X igual a seno de X. Lo siguiente que habrá que hacer es coger este coseno de X que está aquí multiplicando y pasarla al otro lado, perdón, dividiendo y pasarla al otro lado multiplicando. Y aquí empieza el problema. Y el problema es que muchas veces os dicen, bueno, el seno de X que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo, seno de X entre seno de X me queda 1 y entonces se puede continuar el ejercicio diciendo que 1 es igual al coseno de X. ¿Bien? ¿Veis? Seno de X se está multiplicando, pasa dividiendo y me quedaría 1 igual al coseno de X y a partir de aquí continuaría. Si hago esto estoy cometiendo un error. No multipliquéis, no dividáis, no simplifiquéis de esta manera cuando hagáis ecuaciones trigonométricas. Porque puede que os estéis comiendo una solución y ahora lo veréis. Recordad que nos ha quedado coseno de X igual a 1 y veréis como cuando haga el ejercicio de forma normal, de forma guay, veremos que nos hemos comido la solución si hacemos esto. Lo que hay que hacer ahora es pasar todo esto que está sumando al otro lado restando. Y nos queda, si lo pasamos todo al otro lado restando, nos queda hacer. ¿Bien? Y lo siguiente que podemos hacer, tenemos dos sumandos o dos restandos, dos sumandos, uno de ellos negativo, es coger y sacar factor común porque este tiene seno de X y este tiene seno de X. Y si hagamos factor común, nos quedaría seno de X entre seno de X, uno, y seno de X coseno de X entre seno de X coseno de X. La comprobación de que está hecho bien es que este por este y este por este me tienen que volver a dar lo mismo. Seno de X por uno, seno de X, y seno de X por coseno de X, seno de X coseno de X. ¿Comprobado que está bien? Vale. Y ahora me queda que el seno de X por todo esto, por uno menos el coseno de X es cero. Cuando en matemáticas nos quedan dos factores multiplicados igualados a cero, significa que uno de los dos tiene que valer cero. Porque la única posibilidad de que algo por algo de cero es que uno de ellos valga cero. Podrá ser cero el primero, seno de X igual a cero. Podrá ser cero el segundo. Igualamos los dos factores a cero. De aquí salen estas dos. De esta, si el uno que está sumando pasa restando, me queda menos uno. Y el menos con el menos se convierte en un más y desaparece. Si os fijáis, hemos llegado a la misma ecuación con la que llegábamos antes pasando este dividiendo. Pero nos habríamos comido esta solución. Esta la tendríamos, pero nos habríamos comido esta solución. ¿Entendéis por qué no se puede hacer esto? Vale. Hay profesores que os lo perdonan, pero hay otros que no. ¿De acuerdo? Bueno, pues a partir de aquí, de esta y de esta, yo tengo que tratar de hallar las soluciones. Y tengo que ver todos los ángulos que tengan de seno cero y todos los ángulos que tengan de coseno uno. Para eso, yo utilizo siempre un truquito. Los que me hayáis seguido ya lo sabréis. Y estaréis hartos del truquito. Este es el punto uno cero. Este es el punto menos uno cero. Este es el cero uno. Este es el cero menos uno. Este coincide con cero grados. Noventa. Ciento ochenta grados. Y doscientos setenta. Y siempre digo que la primera coordenada es el coseno. La x es el coseno. Y la segunda coordenada es el seno. Por ejemplo, el coseno de ciento ochenta es menos uno. Y el seno de ciento ochenta es cero. Bueno, pues viendo esto, esto es muy fácil. Y así los aprendéis todos de memoria a la vez. Seno de x igual a cero. ¿Qué ángulos tienen de seno cero? El de cero. Por lo tanto, la x podrá valer cero grados. Y el de ciento ochenta también tiene el seno cero. Y siempre que hagamos ejercicios de este tipo, ecuaciones trigonométricas, la solución será el de cero más un número determinado de vueltas. O menos un número determinado de vueltas. Se pone más menos trescientos sesenta k. O n, algunos profesores, o otra letra. ¿Vale? ¿Hasta qué bien? Perfecto. Bueno, pues estas dos soluciones se pueden dejar así. O tener en cuenta que, como la diferencia que existe entre ambas soluciones es de ciento ochenta. La diferencia entre ellas es de ciento ochenta. ¿Veis? En lugar de decir que la solución es cero más trescientos sesenta, o ciento ochenta más trescientos sesenta, puedo decir que la solución es cero más menos ciento ochenta k. Es decir, en lugar de ir dando vueltas completas, dando media vuelta. La solución sería cero más ciento ochenta, o más ciento ochenta, o más ciento ochenta, o más ciento ochenta. ¿Me entendéis? Estas dos se pueden juntar en una. Y eso ocurrirá siempre que la diferencia entre las soluciones sea de ciento ochenta grados. En lugar de poner dos soluciones, podré poner solamente una. Y esta sería la primera solución. Y esta de aquí, vamos a ver qué ángulo tiene de coseno uno. Y el único ángulo que tiene de coseno uno es el de cero grados. Sería exactamente igual. Pero esta ya está incluida aquí, con lo cual la puedo descartar. ¿De acuerdo? ¿Seguro? Fijaros que si hubiera hecho el ejercicio de la forma mala, el seno lo hubiera pasado dividiendo, me habría quedado esta ecuación y solo tendría la solución cero. ¿Vale? Me habría comido la solución del ciento ochenta. ¿De acuerdo? Como siempre chicos, es cuestión de que practiquéis, practicar y practicar y practicar. Y aprobaréis. ¡Hasta luego! ¡Ciao! ¡Ciao! ¡Ciao!